Este lunes que es feriado, se va a festejar el Día del Empleado de Comercio, que hacía mucho tiempo que no se hacía, va a ser algo muy popular, se va a cortar la avenida San Martín, aprovecho para agradecer a las autoridades policiales y a la gente de medio y vía de transporte que nos autorizaron, se va a armar un escenario y allí van a actuar bandas en vivo, la banda Relac, que es una banda que está muy de moda en Malargue, y van a haber sorteos muy importantes, lo que más queremos destacar, porque por ahí no podemos llegar a todos los comercios de Malargue, todos los empleados que se acerquen por la Cámara de Comercio por la mañana, que es cuando está abierta, que allí le van a regalar números, que van a haber sorteos importantes, un televisor, un horno, también que eso lo donó los centros empleados de comercio, por lo tanto y van a haber muchos, muchos premios más chicos, para pasarla linda y que, bueno, pueda ser que nos acompañe el tiempo, que creería que sí, si está como hoy, vamos a andar bien. ¿Reiteramos el horario? Sí, empieza a las 19 hasta las 22, es lo que nos autorizó para cortar la avenida San Martín. ¿Y ese día los empleados tienen azueto? Tienen azueto, bueno, eso ya ustedes saben, que fue la USIN la que informó que directamente el cuarto lunes de todos los años, en el mes de septiembre, se va a festejar el Día del Empleado de Comercio.